No hay? No hay? Están durmiendo Están durmiendo ¿Qué hay abajo? Vamos a ver No se nada, vamos Ya vamos viendo por allá Vamos para los animales agresivos Son para que son Seel El grey seal no se ha visto No veo, you know Está jateando Está jateando Está jateando Ya Helal Helal Ya lo vi, ya lo vi Ahí está Hola amigo Hola amigo Epa Si no, solo hay uno Ahí vamos a ver el otro Está por favor Está por favor Está que come algo No hay No hay No hay No hay No hay No hay El famoso Alza Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué comen ah? Ramas Oye, ¿y sus cachos? Ey, ¿y sus cuernos, sus cachos? Se las sacaron ¿Por qué? Ahí hay otro Ahí hay otro chiquito A ver Oh, ahí hay uno chiquito A ver si tengo una foto Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito